... la cadena de contagios que hay y un pedido a los padres, un pedido a cada una de las familias para quedarse en casa, para cuidarnos mucho más. Sube la cantidad de denuncias entre los jueves y los sábados respecto de la gente que incumple la cuarentena y el gobernador fue categórico. Lo que dijo es que esta es la última etapa con flexibilidad que se dispone para la provincia de Mendoza. Si la curva de contagios no baja, lo que van a hacer es volver a fase 1. Segunda parte del gobernador. Yo creo que esta es la última medida que podemos tomar ya de flexibilización para que acompañada con la conciencia individual de cada uno de ustedes, podamos mantener que mucha gente pueda trabajar. El siguiente paso, si esto no se detiene, si no bajamos la curva, no queda otra que ir a la situación de aspo, de aislamiento y durante 20 días suspender todo tipo de actividad y volver a la fase 1. La fase 1 que es solamente las actividades esenciales que se determinaron en un primer momento. Esto es así, a todos aquellos que me van a escuchar o que va a transmitir la prensa, todos saben, todos tienen un conocido que tiene COVID, sin lugar a duda. Todos los mendocinos tenemos un conocido, algún pariente que le pasó. No tenemos que llegar a que tengamos conocidos fallecidos. Eso es lo que nosotros tenemos que evitar con esto, porque la decisión entre salir lo necesario y no salir lo necesario, entre cuidarnos y no cuidarnos, es una decisión entre la vida y la muerte. Ni más ni menos. Entonces, repito, por más normativa, por más esfuerzo que hagamos, por más que dotemos al sistema de todo lo que tenemos que dotar, si cada uno no tiene la conciencia del distanciamiento, de salir lo necesario, de usar el tapabocas y de higienizarnos las manos y no llevarnos las manos a la cara, todo el esfuerzo va a ser en vano.